¿Cómo están queridos suscriptores? Buenas tardes. Tony tras de cámaras ahí, el buen camarógrafo de Guchapín. Hoy, ahí estamos. Bueno, como ustedes recordarán, la última vez que venimos con Doña Maruca, nos pudimos dar cuenta de que el sanitario estaba sin techo ni paredes, ¿verdad? Entonces, hablando con Tony, pues decidimos venir a visitarla nuevamente y preguntarle sobre eso, ¿verdad? Y poderle ayudar con el techo para el sanitario y tal vez con los lados, ¿verdad? Ajá, los lados, las paredes. Entonces, acompáñennos a ver si todavía Doña Maruca no lo ha hecho a ella porque acuérdense que Doña Maruca es bien pilas ella, no se duerme en la ceniza, como decimos. ¿Verdad? Sí, ella siempre tiene ideas también. Doña Maruca. Buenas tardes, Doña Maruca. ¿Cómo está, Doña Maruca? Buenas tardes. Gracias, ¿y usted? Aquí, mire. Con permiso, Doña Maruca. Carlita. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo está, Doña Maruca? Ah, bien, pobre, Tony, gracias. Cansada. Ay, ya me imagino. ¿Esa refri ahorita la trajeron? Sí, no, eso ya estaba aquí donde ustedes vinieron. Sí, ya estaba ahí. Pero lo van a venir a traer como lo vendí aquí por... ¿Piezas? No, o entera. Por viejo, entonces ellos saben que lo van a hacer, sí. Ah, de plano ahí le van a sacar piezas, ¿verdad? Sí, si no, ellos lo arreglan y ya lo ven en otro lado, entonces ya no es mío, ya lo van a venir a traer. ¿Ya no es su responsabilidad? ¿Ya no? Sí. Ah, bueno. Tengo que traer ahorita mi costalón de lata, pero como pesa, como ya está bien apachadita. Ah, ya pesa más. ¿Y desde dónde, Doña Maruca? Hasta por abajo donde está el cementerio nuevo. Sí, porque ya la habíamos venido a buscar y no la encontramos. Sí, entonces me dijo la Andrea que vinieran a buscarme. Ah, y hace rato que cerró la señal, no, ahorita. Ay, por favor, de llamarlo. Y por eso, acá ahí está la otra patoja, ella me hizo el favor de llamar. Ah, ya le hicieron el favor. Sí, porque tengo que ir a traer más láminas. Ah, tiene que hacer otro viaje. Sí. Ah, bueno. Ay, Doña Maruca, y ahorita que viene el tiempo de agua, ¿cómo la vas a hacer? Porque ahorita se pone unas tardes, pues, va a llevar más luego. Lo del baño. Ah, sí. Sí. Lo del baño y aparte lo de la chatarra. Ah, ya. Tiene que regresar más temprano, ¿verdad? Pues nosotros, fíjese que nosotros antes de abajo del agua trabajamos. Sí. Porque el agua cuando dice caer temprano y no se quita. Exacto. Sí. Y ahí tenemos que estar trabajando nosotros, porque si no trabajamos, no hay nada, señor. Sí, la verdad que sí. Y con lo del baño, sí también tiene razón, ¿verdad? Porque, Tony, no sé si puede enfocar ahí. No tiene techo, no tiene paredes. No tiene nada, prácticamente. ¿No ha comprado nada, Doña Maruca? Pues dígese que yo, bueno, ya compré los pagos. Allá afuera están. Ah, los que están allá. Sí, pues, allá. Esos largos, ¿verdad? Como en el sol, esos se bajan. Entonces, no fue meter allá atrás. ¿Sabes que no son esos que están ahí? No, esos no. Esos que no van a hacerle a mi piñera para bajar tu arroz. Ah, bueno. Esos de él. Los míos allá atrás están. ¿Y cuántos tarros son? Pues son seis. ¿Y aquí ya le escarbaron donde usted quiera los tarros? Sí, ahí están donde se colocan, pero... El señor me dijo que lo iba a venir así, ya no vi. ¿Qué señor es, mamita? Es un señor que anda sacando tarros así para ropa. Ah, pero sí, ¿lo conoce usted dónde vive y todo? Sí, lo conozco. Porque también le podemos pedir ayuda a él, ¿verdad? Y pagarle su día. Sí, sí, pero... Y más que no le podemos ayudar en algo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, no sé, como él trabaja de pintar casas y todo, tal vez no ha tenido tiempo, ¿sí? O buscamos a alguien nosotros. Él fue quien me trajo los tarros. ¿Qué hacemos entonces? Porque si queremos ponerle rápido a su techo y... Ya viene él. Tiempo a uno, ¿no? Bueno, si me hace el favor usted así, pues yo busco mañana. ¿Quién se lo hace? Sí, pues. No sé, ya. Como yo no he tenido dinero, ¿sí? Por eso no ha molestado a las personas. Sí, pues. Sí. Bueno, entonces estaría bien, ¿verdad? Porque así usted busca a alguien que viva cerca para que no le cueste ir y venir. Sí. ¿Verdad? Sí, porque las cargas ya están solo. Tendría las láminas. Las cosas también que las láminas, pero... Yo estoy pensando en poner esta lámina, ¿verdad? Pero aquí me va a quedar abierto. Y... No, pero las láminas se las vamos a traer nosotros. Ah. Sí, las láminas se las traemos nosotros. Ah, gracias. ¿De cuántas piezas son estas? Estas son... Aquí hay dos, ¿verdad? ¿O es una larga? Son de 12. ¿De 12? Sí. Porque podemos comprarle las nuevas y que usted ponga estas viejitas ahí. Bueno, ustedes están bien, gracias. Sí, esas que no tienen hoyo, ¿verdad? Como pared. Ajá, como pared. Sí. Acá van. Como pared. Yo creo que hay dos largas. Sí, son de la verdad. Estas, ¿verdad? Yo, mi lámina arriba están bien coloradas. Sí, pues, sí. Entonces, si usted no va a traer eso. Sí, nosotros le traeríamos la lámina. Usted ya tiene el tarro, ya solo eso faltaría, ¿verdad? Sí, pues, sí. Y la mano de obra. Y la mano de obra. Va. Está bien, señora, muchas gracias. Ajá. Yo te voy a quitar a estos viejos. Sí, pues. Sí. Bueno, eso digo yo que el señor lo puede hacer. Sí, él lo hace. Se puede cortar, ya, Maruja. Se puede cortar o la señora. Eso corta, ya. Sí, yo lo iba a hacer. Le estoy diciendo. ¿El baño? Sí. Eso estábamos hablando, ¿verdad? Sí, eso lo iba a hacer ya porque lo iba a hacer. ¿O lo hacemos nosotros? Yo también la ayudo, doña Maruja. Para mi cocina, yo lo hice. Ya vio. Pilas, usted, mene. Vaya, si quiere lo hacemos nosotros. Para nosotros. Para los tres. Está bien, señor. Ella sabe clavarme. Ay, Dios. Experta. Pilas, yo. Ay. Desde mi pan se va a ir bien sucia. ¿Qué dice? Se va a ir bien sucia. Ay, no importa. No importa, nos ensuciamos. Sí. Nos ha tocado uno en otro lado. Cuando armamos la casita con el abuelito. Está bien ahí. Nosotros ya somos albañiles profesionales. Viejos. Arquitectos. Sí, así lo hice yo. Lo que yo fallé, que le quité pedazos ahí, mire. Y por eso mi blanja no quedó bien. Ya no quedó cabal. Pero usted cree que así podamos hacerle la forma al baño. Sí. El baño es chiquito. Ajá. Sí. Se hace rápido así. Bueno, entonces mejor usted. Yo también mejor todavía. Yo solo compraba el material, ¿verdad? Ajá. Ajá. Porque fíjese que aquí va el sembrero. Sé que coloque esos cuatro solcones. ¿Dónde? Esto. Eso, güey. Sí, porque ahora no está. Me costó más porque son seis. Sí, pues. Sí, pues. También los solcones. Y también solo serían cuatro, ¿verdad? Solo cuatro en agua. Se hace rápido. ¿Te anima Tony? ¿Maníope? En la entrada me va a llamar a Dios. Y si no se anima, pero si Tony no se anima, yo lo voy a hacer. Yo estoy perfecto. ¡Vaya Tony! 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 Ya por eso deja la carita para la Semana Santa. Eso nos vamos a poner a hacer porque ya ahí abajo va a estar cerrado. O sea, va a ir la señora Zanpera Laguna. ¡Ah, puchica, pasión! ¡Ah, pasión! ¿Dónde le hará? Ya. Va a ir en casa ella y allá pasa su semana. ¡Ay, qué rico de vacaciones! De vacaciones. Nada, sí queremos. Allá va a estar cerrado y ya no tenemos donde entregar la chatarra. Entonces mejor me voy a poner a hacer eso. Sí, pues. Ah, bueno, entonces ahí venimos nosotros manos a la obra. Manos a la obra. Pero si ustedes no van a... Ya tenemos un metro. No, nosotros seguimos de cocina. ¡Ay, Dios! Bueno, bueno, doña Maruca. Doña Maruca. Pura chamba ahorita. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Hacer un baño mi primera chamba. Hacer un baño mi primera chamba. Hacer un baño mi primera chamba. Y así mientras nosotros construimos el baño, la Carlita que cocine. ¡No, la Carlita hija! ¡Encerre la Carlita! Saber qué estarán diciendo. No, también podemos cocinar algo. Sí, podemos cocinar y hacer el baño. Pero, ¿en qué día vamos a hacer más mejor en así? Bueno, como dicen ustedes que no tienen feria, hagámoslo en esa semana. ¿De la Semana Santa? Sí, pues. A mí me parece perfecto. ¿Sí, pues? Usted manda su tiempo y nosotros solo venimos cuando usted diga. Bueno, está bien, solo dígame usted qué día pueden venir. No, mejor díganos usted el día y ya nosotros hacemos nuestra agenda para tener libre ese día. ¿Le parece? Sí. Sí, entonces vamos a hacerlo el martes o el miércoles. El miércoles. El miércoles. El miércoles Tony tiene un día muy atareado. Muy atareado. Porque le toca que ir a visitar a las novias. ¿Cómo que las novias? Solo una. Solo una. Eso. El fiel dice. Nos vamos a poner a sembrar eso, lo del baño en lugar de los arcos. Cabal. Cabal. Está bien, doña Maruca, entonces, pero ¿cuánto de lámina compraríamos? Y ¿cuántos pies o algo así? Tienes unas ideas, doña Maruca, también. Bueno, si usted... ¿Usted puede cortar lámina? No, yo no. ¿Y usted? Yo sí, pero no hay tijera para cortar. Tijera para cortar láminas, no hay. Pero sí puede. Bueno, sí, sí puede. Yo se la compré. Ajá. Ah, él sí tiene tijera. Ah, que nos preste. Ah, entonces prestamos para no... Ok, esto, esto, vamos a cortar lo nuevo. Sí, pues, esta sería la que se vamos a cortar. Ahí mejor los nuevos. Ajá. Y lo voy a colocar allá atrás. Oye, ahora acá te juro. Como a mí no me dan láminas buenas. Vamos a ver. Lo de la chatarra es lo que usted pone. Sí, pero no me dan entonces. A ver cómo está la lámina, doña Maruca. Sí. Ay, así puede estar toda picada, Maruca. Sí, de ver cómo está allá. Y a mí me da pena eso porque la gente entro aquí, y se mueve todo picado. Sí, a ver, todo picado. Míjeme el picante. Jocote Marañón, ¿eh, verdad? Sí. Pero todavía no ha dado. ¿Y ahí? ¿Ya vió? Están allá. Ya tiene bastantes florecitas. Sí, ya dio bastante. ¿Y qué es? El fresco de Jocote que es rico, ¿verdad? Sí, está rico. Y estos son rojos. ¿Rojos? Sí. Mira, aquí está. Ay, de veras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, qué rico. ¿Qué es eso? Jocote Marañón. Yo no lo he probado. Ay, pues, está bien grandote. Y no hay, dice. Ay, ya no miras. No se había visto. Y no hay, dice. Tú, ley, no. Carota la tenías y no se había visto. Carita, por favor. Esa. Carita de muñeca, dice. Jajaja. Bueno, doña Maruca, entonces. Ahí se prepara. Ahí estamos. Para ese día. Jajaja. Desde la mañana va a estar acá con mi maruca. Sí, pues, por el sol. Sí. Por el calor. Eso es lo que yo quiero. Desde el baño, en mi casita. Yo estoy pensando, porque fíjense, que ya solo un mes queda del verano. Sí, es cierto. Mira cómo está mi casita. Lo que yo pienso, pues, yo le dije a mi hijo. Entonces, me dijo él, pero usted no ha comprado sus tendanes. Porque esto ya está bien picado. Sí, pues. Ahí tendales es lo que tiene. Porque la lámina de arriba sí está toda buena. Sí, ya está buena. Sí, solo los petales ya están poliados. Sí, pues. Eso es lo que yo pienso, sí. Cuando empieza el agua, empieza ahí. Ay, sí. Ahí sí ya no se puede trabajar. Sí. Bueno, ¿está bien, doña Maruca? Todo se queda muy, doña Maruca. Bienvenido, el martes. El miércoles. Martes, el miércoles. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ahí nos miran cómo trabajamos. Primera chamba. Mi primera chamba.